Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata no se pare. Vamos a hablar del capítulo 81. Veremos que Luciano está hablando con un hombre en el cual le dice que Alejandra está atendiendo a esta hora una emergencia. Milena le dice a Jaime y a Vicky de que Méndez tuvo un accidente y que la doctora fue la que lo encontró. Alejandra le dice a Vicky que cuál es su odio hacia ella. Alejandra le dice que cuál es su odio hacia ella. Y que es que ya no ve que Rafael se quedó con ella. Que sí, que ya ganó. Vicky le dice que si lo haces por obligación, como son hermanos, lo que deja sorprendida a Alejandra obviamente y se queda pensando. ¿Será que hoy descubrirá el enredo que hay entre ellos dos? Ojalá, sería lo mejor para que aclaren todas las cosas.